¡Suscríbete al canal! Si están a la altura de eso. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento. Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. ¡Suscríbete al canal! Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Y nos metemos ya con el partido, arranca el compromiso. Y esperemos, Fernando, que este sea el comienzo de un gran partido. Atentos todos que esto es tiro libre y ojo que es temprano. Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Cerca! Formidable lo de este arquero salvando a su equipo. Una gran parada, una gran jugada del arquero. Evitó el gol del rival. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Guarda que ven el cintro. Hay peligro en el paseo, ojo. ¡Buen disparo! Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Cristian Álvarez. Álvarez. Ahí van las pelotas en el área. Esta vez no pudo ser. Esta puede ser buena. Cuidado, atento a que se viene. ¡Y está el gol! ¡Gol! ¡Gol! Se conecta el partido de ella. ¿Y qué querés que hiciera el arquero? Nada podía hacer. Y ahora, gané ventaja. Fernando, decirle a los defensores que se despierten y que marquen mejor, porque lo que ha hecho este jugador, qué carrera ha pegado, lo ha dejado a todo atrás y ha marcado el gol. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Pase bastante peligroso. Contundente intercepción. Interceptando el pase. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Cristian Álvarez, Medina. Esto puede terminar el gol. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipando, sí, pero se ha llevado el contrario por delante. La falta, clara, pero también contundente. Yo creo que le va a dar arco, ¿eh? Una gran oportunidad para conseguir el empate. ¡Está el rebate! ¡El arco todavía tiembla! Va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar en gol. Mete bien la pierna. Fernández. ¡Ojo con este pase! Y ahora... Y así le pega la pelota. Será para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita el arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que, no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Complicado era sacar un disparo Mario encimado por tanto jugador contrario Hizo lo que menos se pensaba Porque tenía el pase al contrario Este se giró al medio de todo lo contrario Le pegó bien al arco y marcó Y con esto la pizarra 2 a 0 Fácil recuperación del balón Corta bien esa pelota Una pelota regalada Se asoman y la ve clara Sin problemas el balón para el arquero Caminando llego a esa pelota Han adicionado 3 minutos más al juego Juan Caicedo Vámonos en la primera parte A descansar Se viene el complemento del partido Vamos, señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también Germán Gutiérrez Le pegó muy fuerte Y se le fue Pero muy lejos Hernández Esta puede ser buena Transporta bien el balón Es mucho mejor conceder un tiro de esquina Que un gol Ha estado muy bien la defensa El entrenador que trata de levantar el resultado Con un cambio Gran intento Sin el resultado que esperaban Buscando salida desde su terreno Y bajo presión ¿Será que se viene el gol ahora? Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Juan Caicedo A la pelota larga Y parece que va a llegar Ahí va avanzando con la pelota Cuidado que puede terminar en gol Cristian Álvarez Le queda todavía media hora El compromiso Se viene bien pegadito a la raya Pase bastante peligroso Una cantidad de pases Enormes para llegar al área Pero de poco De nada les ha servido No pasa nada Sacan desde el fondo Perdiendo en el partido El técnico apuesta por un cambio Se les escapó la chimbomba Se hizo en Medina Ahí van las pelotas en el área Esto puede terminar en gol Ahí está Es el gol que los mantiene vivos Seguirán luchando Para remontar Y quién nos dice Que no es posible la remontada Parecía lejos Y miren a dónde están Han logrado recortar La diferencia A un gol nada más El partido por ahora Dos a uno Se viene acerqueando Una entrada efectiva Y sigue con su magia Tocando el balón Hernández Cuidado con él Que puede ser Lateral Y cierto Entra el área Y peligro Ya está en posición Para meter el centro Ojo con este pase Y ahora Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Juan Caicedo No parecía para tanto El árbitro dejó seguir Muy mal pase Y ahora se va a venir La tarjeta amarilla Dejó, corrió la jugada Y ahora sí le saca la tarjeta Juan Caicedo Y llegó a la pelota Y no le costó mucho Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Y parece Fernando Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atento Que se viene una ocasión Esa pelota es buena Cuidado Se puede venir El empate Uy Como le entró Se la tuvo que jugar ¿Qué de qué hagan? Hay peligro en el pase Ojo Está haciendo el empate ¡Cool! Hay tiempo Pero milagro Y Fernando Lo último que él se pierde Es la esperanza Y este equipo Pablo Lumenos Ha conseguido empate Han tardado Pero consiguieron el empate Yo creo que es merecido Falta poco tiempo Y ahí está la repetición A ver si el director Nos pone la repe De esta última jugada En la pizarra La evidencia De este festival De goles Dos a dos Se abre camino Sin problemas El arquero Que lo evita Tres minutos más Le está sumando El árbitro Le pega Con fuerza Cuanta clase Buscó el ángulo Y se le escapó La quiso ajustar Tanto en el ángulo Que perdió la oportunidad Ahí se le fue la moncha Partido igualado Desde el mismo marcador Tremendo No You 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 You